Comienza el ciclo lectivo y también comienzan las actividades. Si bien, nos decía que ustedes a lo largo de este verano no han cortado la actividad. Sí, no cortamos, pero igual, ahora marzo fue como una renovación. Claro, se intensifica el trabajo porque se intensifica también la presencia de quienes vienen a hacer talleres y aparte, al haber más cantidad, más gente que viene, tenemos que reorganizar horarios. Pero como que nos agarró así un poco todo junto cuando el año pasado fue muy paulatino. Bien, la idea es mantener todos los talleres del año pasado, ¿se incrementan algunos otros? Siguen todos los del año pasado, algunos todavía no terminaron de coordinar horarios porque hubo algunos cambios de profesores. Se incorporan, se incorpora cerámica, por ejemplo, que arrancamos a fin del año pasado con un solo grupo, ahora tenemos dos grupos de adultos y un grupo de chicos. ¿Qué más tenemos nuevo? Taller de clown con Manu Lafranchi, que también arrancó, él vino con la propuesta de un taller para chicos y va a terminar incorporando un taller para adultos por la demanda. Las actividades siempre van a ser por la tarde-noche, también habrá por la mañana. Bueno, arrancamos a la mañana, por ejemplo, lunes y jueves arrancamos a la mañana con yoga, tempranito como para, no sé, pongo mi ejemplo, las mamás que dejamos los chicos en la escuela y aprovechamos ese rato para venir a estirarnos un poco. También hay más actividades físicas a la mañana, hay movimiento y conciencia corporal, hay música, guitarra, joyería, vitrofusión y cerámica. ¿Hay que inscribirse previamente? Hay que inscribirse previamente, nosotros en la página de Facebook tenemos en cada uno de los afichitos, tenemos el teléfono y el Facebook personal del tallerista encargado, como para que las consultas se hagan directamente con quien va a dictar el taller, para coordinar horarios, para ver si hay posibilidad, si hay algún margen de mover el horario en caso de que uno no pueda en ese, para hablar de materiales y de costos. El año pasado se hacían charlas también, algún tipo de capacitaciones, fuera de los talleres. Este año todavía no arrancamos con lo que serían esos que eran más tipo charlas, seminario o clases específicas que eran únicas, digamos. Por ahora arrancamos solamente con lo más continuo, con lo mensualizado. Arrancamos también, que me olvidé de contarles, dos talleres literarios, uno para chicos y otro para adultos, que también está lindo. Bueno, cualquier cosa pueden pasar a consultar por acá si no les resulta cómodo usar Facebook, por más que después lo concreto lo tengan que coordinar con el docente, estamos acá. Bien. En lo literario decía, tal vez aquí hay mucha gente que escribe, y de pronto darle la forma, que ese es el desafío. Claro, hay dos, uno para chicos y otro para adultos. El de adultos ya empezó a principio de año, que se juntan una vez al mes, y tiene mucho de lectura por esta cuestión, sobre todo de la forma, eso que decías vos de cómo encajar. Claro. Decía, bueno, sábado y domingo seguramente también lo van a utilizar con distintas actividades. Sí, estamos tratando de las actividades nocturnas, hacerlas más los viernes que los sábados, ahora viene el invierno y entonces vamos a pasar también más actividades vespertinas o hacer las comidas al mediodía en vez de a la noche, y ya el fin de semana va a tener un poco más de actividad. Dani, para finalizar entonces, la invitación que la gente pase aquí por la biblioteca y consulte los talleres. Que pase por la biblioteca o que llame al 231-0959 o al Facebook de la biblioteca y nos pueden consultar por ahí. ¿Los horarios de atención? De 8 a 12 y de 16 a 20. ¿Dirección? De lunes a viernes y los sábados a la mañana también estamos. Yrigoyen 1575.